Oh yeah, como voy para la vida ¿Qué es lo que tú me echaste? ¿Cómo fue que te voy a acordar? Que no puedo ni concentrarme, ay, es que no me luce Sale la luz del día y en mi mente estoy todavía Dale, dale, mente que no nos pare, ay Me siento volando todo el día Yo no quiero que te ofren el día Ay, no, no, no Ay, mi amor, ¿cómo tenías? ¿Qué te vas? Que tú me tienes loca Ay, 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 ay Freakin' en lava Freakin' en lava ¡Muévelo! ¡Muévelo! Freakin' en lava Freakin' en lava ¡Muévelo! ¡Muévelo! Desde que yo vi tu cintura No te pierdas ni la comida A mí no te digas no ven pa' allá Y ya no hay salida Yo no me sigo, yo no me sigo Y no sé, me lo deseo, no me mané No me cuente lo quito, mamita Pero no has to think you say Yo me estoy enamorando todo el día Y yo me enamoré Lo que la carta me decía Ay, me enamoré Y yo te vía Y yo me quedé loca Ay, 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 ay Praise me in love Praise me in love Muévelo, muévelo Praise me in love Praise me in love Muévelo, muévelo Madre, si te atreves te llevo al cielo No hay problema que te coja el vuelo Súbete sin miedo que no hay testigo Yo no tengo miedo, jugá conmigo Ah, pobre maravilla Yeah, come to the crew and that's in China Ven conmigo, vamos a andar en China Con esta rima asesina Ay, me estoy enamorando todo el día Y yo me estoy enamorando todo el día Y yo me estoy enamorando lo que la carta me decía Ay, me enamoré y te lo sabía Y yo me quedé loca Ay, 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 ay Hazen in love Hazen in love Puevelo 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 ¡Oh, yeah!